Dale la vuelta al bongo, una y una y una, mira como nace el niño en la cuna. Dale la vuelta al bongo, dos y dos y dos, mira como nace el niño de Dios. Dale la vuelta al bongo, tres y tres y tres, mira como nace el niño de Manuel. Dale la vuelta al bongo, cuatro, 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 mira como nace el niño, más guapo. Dale la vuelta al bongo, cinco, 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 mira como nace el niño, más lindo. Dale la vuelta al bongo, una y una y una, mira como nace el niño en la cuna. Dale la vuelta al bongo, dos y dos y dos, mira como nace el niño, más guapo. Dale la vuelta al bongo, cuatro, 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 mira como nace el niño, más guapo. Dale la vuelta al bongo, cinco, 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 mira como nace el niño, más lindo. Arre burriquito, arre burriquito, arre burro, arre, nada más deprisa que llegamos tarde. Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Arre burriquito, arre burro, arre, nada más deprisa que llegamos tarde. Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Arre burriquito, arre burro, 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 Mañanero, ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, tuqui, 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 tuquita Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tita Apúrate mi burrito, vamos a ver a que sí Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Y si me ve, si me ve, voy camino de Belén Y si me ve, si me ve, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy a camino de Belén Con mi burrito sabanero voy a camino de Belén Si te ves, si te ves, voy camino de Belén Tunguit tudo que está, adorate mi bonita y ya vamos a llenar Tunguit tudo que está, adorate mi bonita y ya vamos a llenar CC por Antarctica Films Argentina 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 Cuidando la vida de los niños. Seamos entonces conscientes de todo esto para que también nosotros, como lo hizo Isabel, como lo hizo Zacarías, como lo hizo María, como lo hizo José, estén pendientes de los niños, cuidando de ellos, acompañándolos, dándoles la formación que ustedes saben que tienen que darles. Cuidándolos a ellos en su inocencia, cuidándolos a ellos en el crecimiento humano y natural de los valores, cuidándolos precisamente para que ellos sean personas, hijos de Dios, que están bajo la tutela directa de sus padres, sus padres que son también a la vez maestros, que son ejemplos, que son conductores de sus vidas. Por eso, al agradecer al Señor por el don de los niños en nuestra sociedad, en sus familias y en medio de nosotros, le pedimos al Señor que nos ayude a cuidar a nuestros niños y que nos ayude precisamente a hacer de ellos esa sociedad nueva que esperamos.